Bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Tenemos un nuevo reto bastante interesante, siempre digo lo mismo wey de que bastante interesante Pero bueno banda el día de hoy tenemos un reto muy padre wey porque hoy se me ocurrió hacer algo interesante Lo cual es un reto donde básicamente cada 15 segundos voy a bajar un fotograma de mi juego de Free Fire wey Eso va a significar que cada 15 segundos mi juego va a estar más lento por lo tanto va a llegar a un punto donde ya literalmente voy a tener 20-15 FPS El juego va a estar súper trabado, súper lagueado wey Espero que entiendan lo que significa FPS, supongo que la mayoría se sabrá, los que no sepan son las imágenes que se reproducen durante el juego Por ejemplo si tu Free Fire reproduciera 5 imágenes por segundo, cada segundo tendría solamente 5 imágenes O sea que el juego se vería súper trabado Esta información vale millones Y bueno gente pues empieza el reto wey vamos a darle duro, acabo de empezar la partida, acabo de aterrizar Así que pues vamos a darle wey a ver que sucede cada 15 segundos y ya saben voy a bajar un fotograma de mi juego wey Ok así que tengo que estar muy pendiente, ok muy bien gente ahora tengo 59 FPS De hecho creo que lo estarán viendo en una esquina, en la esquina superior izquierda van a estar viendo cuántos FPS está reproduciendo mi juego en este momento De vez en cuando me van a dar bajones porque pues este, jugar en emulador siempre pasa lo mismo, vamos a bajar otro fotograma Eh, ahora tengo 58 fotogramas por segundo wey, ya se, wey, no es broma, ya, ya empiezo a sentir más trabado el juego wey No mames O sea no sé qué pedo con esto pero, wey, está muy loco, ok gente Ok 57 fotogramas wey, no sé cuánto voy a durar haciendo este reto wey O sea yo creo que en unos momentos ya, ya el Free Fire va, 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 ok, ya, ya No te entendí ni verga Ya viene, ya viene, otra, 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 bajamos otro fotograma Muy bien wey, ahora Esto se está poniendo feo wey Esto se va a poner muy feo chavales Muy bien wey, muy bien, muy bien, muy bien Otro fotograma wey Muy bien 55 wey, ya estoy sintiendo el lagazo wey Y la verdad que me está desconcentrando mucho esto de tener que bajar los fotogramas Muy bien, muy bien, muy bien Oh, muerto wey Ok, oh shit 53 fotogramas mi gente, 53 Y ya estoy sintiendo súper trabado esto wey, no es broma eh O sea, no es broma que ya lo estoy sintiendo trabadísimo wey De hecho este video lo voy a poner a 60 FPS Para que puedan ver la diferencia de cómo se va laggeando más Bajamos otro FPS wey, 51 Y para que vean la diferencia, para que vean cómo va trabándose cada vez más wey Y todo eso, ok Y bueno pues un saludo a Ángel Yete que es nuevo miembro en el canal Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre, 9 emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Ay no wey, 49 Cada vez que bajo un FPS siempre se me laggea un poquito wey Se me laggea una fracción de segundo Y literalmente los FPS bajan como a 10 wey O sea, no es broma loco 46 FPS gente, ya vean esto wey Ay, ya se siente Ya se siente como si tuviera, te lo juro, 20 FPS O sea, no manches Imagínate cuando ya tenga 20 FPS Cómo se va a sentir esto wey Oh my god O sea, ya cuando baje de 30 es cuando ya voy a decir wey Ya, ya me voy Ya no juego 44 gente, 44 Uff, tenemos otro aquí wey, tenemos otro aquí wey Uy, damn Baby Baby, 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 baby Si me puedes parar a través de aquí No, ¿verdad? No, si puede, si puede, si puede Es que es injugable wey Es que es injugable brother Ya está super ragueado Nunca valiste vergasito Bueno gente, pues se voy a volver con el reto otra vez wey Vamos a continuar donde lo dejamos hace ratito Con los mismos FPS voy a volver a iniciar el contador Pero ahora voy a empezar con esto ya wey O sea, con lo que tenía hace rato ya de FPS Que eran 44 Y vamos a volver a hacer el reto wey Pero con lo que ya tenía, ok 40 wey, 40 Ya tenemos 40 fotogramas por segundo wey Ok, vamos a agarrar la MP40 Yo necesito enemigos ya, eh O sea, yo no sé dónde están los enemigos Pero cada vez tengo menos FPS Y esto se está poniendo peor, eh 39 gente 39 brother Mira, aquí va uno wey Ves que Uy, amigo No te la esperabas carnal Qué buena kill wey Y a 30 38 FPS 38 FPS Gente 33 gente 33 Ya cuando llegue a 15 Neta yo creo que esto va a explotar, eh O sea, va a explotar el Free Fire wey No va a aguantar tanta Tanto asco wey De jugar a 15 FPS Es que ni siquiera le apunta Brother O sea, ni siquiera le apunta Wey Va tan trabado Que ya ni siquiera hace el trabajo Del autoapuntado Wey Bien raro Wey Ay, amigo Uy No, no, no Hay otro Uy, loco Loco, 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 loco Ya no puedo jugar así Wey Ya no puedo Ya no, wey Ya no puedo más La vida es complicada La vida es un puñetazo Ahí está escondido en el aro Que rata 30 FPS gente Ya no puedo Wey Wey Está haciendo el truquito El ratón No manches No manches No manches No manches No manches ¿Qué haces, wey? 29 29 29 FPS Ya estoy, wey En los 29, hermanito Uy Uy Es que no No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? La rata, wey La rata Ay, wey No, 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 no 4, 15 28 28 Muerto, hermanito Ok, 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 ok Muy bien, muy bien Ok, otro 25, men Oh, ya, wey Bueno, amigos Espero que les haya gustado el video, wey 23 FPS, brother O sea ¿Cómo quieres tú que yo le haga Jugando así, wey? ¿Cómo quieres tú que yo le haga jugando así, wey? No, 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 no 22 No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Yo no puedo más, wey No, no, no Yo no puedo más, wey Ayúdame Dios, que es que mato a alguien así, wey Y me corona al mejor del universo, wey Ay, no, wey Soy el dios Soy el dios, wey 21 FPS, wey Y tenía paredes glue, brother What the fuck Aguanta tantito más, recans A por ese top 10, wey Tú dijiste que vas a llegar a top 10 y lo vas a lograr 20 FPS O sea, yo creo que voy a llegar a top 10 Y literalmente voy a tener ya 10 FPS Literalmente, wey ¿Te imaginas que sí pase eso? Que llegue a top 10 y tenga 10 FPS Sería lo más cagado del mundo Imagínese, anda, cuando ya llegue al FPS cero, wey 15 FPS, 15 FPS, wey Vean esto, hermanito Vean esto, wey No, amigo Y me encuentro bots, wey Es que, es que dios me está poniendo estos regalitos Para que me sienta mejor, wey 14 FPS 14, wey Acá ve otro, no Sí, aquí está otro, wey Otro bot No, amigo No, no, no No, soy Wey, no puedo creerlo No puedo creerlo, wey No puedo creerlo, wey 13 FPS, wey 13 FPS, wey Wey No puedo ir a mover la cámara, wey Yo me voy a esconder Top 10, wey Lo he logrado, chavales Lo he logrado, wey No 12 FPS, wey 12 FPS, wey 12 A ver, ahorita lo que voy a hacer, gente Es bajar los FPS Si es que llego a morir Y no aguanto hasta el final Voy a bajar los FPS Hasta cero Y vamos a ver qué pedo O sea, no sé si vaya Pues supongo que se va a cerrar el juego Automáticamente O no sé qué vaya a pasar Pero lo voy a hacer, wey A ver qué sucede Y también lo voy a bajar a 1 A ver qué pasa A ver cómo se ve, wey El juego Es que yo tengo que aguantar hasta los 0, eh O sea, mi meta ahorita ya es Aguantar hasta los 0 FPS Ya, no, no me importa ya Ahora sí nada del mundo, wey Ni mover la cámara puedo ya, gente 7, wey Estamos en los 7 ya 7 FPS, loco 7 FPS, wey ¿Qué es esto? Wey, es que solamente a mí se me ocurren estas cosas Neta, eh Solo a mí se me ocurren estas cosas En serio, brother, eh O sea, es horrible, wey Yo no puedo ni mover la cámara, wey Yo no me voy a poder meter al borde Yo nomás voy a estar alrededor del borde 5 Vamos, 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 gente Faltan Más, poquito más, wey Poquito más, aguanta Recasa, aguanta Aguanta, wey, aguanta, diablillo Aguanta, tú puedes, wey Me dice un vato Ya cámbiate de ropa, regas Wey, es que me gusta esta ropa del diablito, wey Y también mi camisa gris que traigo ahorita, wey Vamos, vamos, vamos Ya, ok 4 FPS, gente No, amigo, es que esto, ¿qué, wey? Es que esto, brother Ya son 4 imágenes Esto es tener 4 FPS, banda Para los que no sabían 3 FPS Estamos en los 0, gente Estamos a nada de los 0, wey Es que vean el ping, wey Vean, hasta mi ping está aumentando muchísimo Hasta mi ping está aumentando muchísimo Se lo están viendo, wey Vamos, wey 2 Ya, wey Dos imágenes por segundo, gente Una más, wey Una más No, wey, ya Una, wey Una, una por segundo, gente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Ya no puedo ni mover la cámara, gente Ya no detecta, wey El movimiento Ah, no, sí lo detecta Pero poquísimo Cero, wey Cero Tres 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 Tres